Nuestro menú de ahora en día van a ser estos ricos granos juntamente con estas frutas frescas. Y este grano que vemos aquí que es el carpanzo, muchas veces nosotros no lo consumimos a menudo. Y quiero decirle que este grano contiene bastante, bastante lo que es proteínas. No solo se encuentran las proteínas en lo que son las carnes. Muchas veces al comer mucha carne, 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 lo que nosotros estamos es atascando lo que es el organismo por dentro. El colon y todo eso a temprana edad no son los resultados, pero a través de los años vemos personas que padecen tal vez de 38 años, 40 años, miramos y están en duros problemas. Comencemos a temprana edad nosotros a tener una buena alimentación. Y el grano de aquí de carpanzo, mire todo lo que nos provee. Esto trae, es una fuente de proteínas vegetal en este grano. Su alto contenido de fibra ayuda a convertir el estreñimiento. Entonces aquí en esta proteína nosotros, porque el atascadero del colon hace cuando las personas pasan dos, tres días sin hacer lo que es el baño, porque está atascado y ahí todo se inflama y ahí entonces viene la angustia del colon, ¿verdad? A que él no pueda trabajar como nosotros tenemos que ayudarle, ¿no? Y ahí es el estreñimiento, disminución de la posibilidad de sufrir enfermedades intestinales y saciar el apetito. Este garbanzo también nos trae un gran aporte que además de la proteína nos tiene satisfechos. Yo no sé, pero este grano nos quita el ansia, el hambre y nos mantiene satisfechos. Disminuye el colesterol malo y protege contra enfermedades cardiovasculares. ¿Es recomendable? Sí. ¿Lo podemos consumir? Sí. El grano, para que no nos haga tan difícil, lo podemos dejar remojando un día antes para que suelte la cáscara y luego en el día ponerlo a hervir, a cocer con tantita sal y esperar que se ablande, como un tipo frijol, ¿verdad? Entonces, estas propiedades del garbanzo benefician para la salud. Fíjense, la capacidad de regular el azúcar en la sangre es uno de los beneficios de los garbanzos. El hummus contiene alta doce de minerales como el hierro, fósforo, potasio. El garbanzo contiene omega-6 y antioxidante. Entonces, en el garbanzo estamos consumiendo también la carne de pescado. ¿Por qué nos trae eso, verdad, lo que nosotros queremos? Omega-6, antioxidante. También, imagínense, eliminar lo que se va a oxidar. Por eso destapa las verdes arteriales de lo que es la sangre. Y tiene como el zinc y el selenio, aportando a la mejor del estado de la piel. Y nosotros queremos todo eso, buscamos todo eso. Entonces, ahora en día, pues, lo que va a resaltar aquí en este grano es el garbanzo. Y tengo también como el aliado de la grasa buena, que son lo que se llama el cacahuate. En el cacahuate encontramos la grasa buena. No le vamos a poner cantidades grandes, así que yo lo presento aquí todo junto en esas porciones. Pero vamos a un bol a mezclar para que nosotros lo ingeramos. Esto puede ser nuestro desayuno. O puede ser también una cena que no queramos comer pesado. Una de las dos. Comencemos un día para que nos satisfeche y no tengamos hambre. O lo podemos hacer en la tarde o en una merienda allí. Entonces, vámonos a prepararlos todos juntos. Vamos a mezclar aquí el garbanzo. Y vamos a poner, voy a poner unas dos o tres cucharaditas. Nosotros lo podemos hacer así con fruta para que nosotros lo podamos disfrutar. Y pues, nos vaya bien, nos va a ir bien. Porque vamos con tantitas frutas por ahí, ¿verdad? Ahí siempre sucede cosa que se riega. También vamos con las semillas de cacahuate. Vamos a ponerle también, yo presenté así cantidades bastantes. Pero aquí, bueno, sabemos que también es grasa, ¿no? Y vamos a revolverlo. Bueno, puede ser que esto suceda que se mire muy apetecible. Y además de eso, wow, nos vamos a tener lo que es satisfecho. Y encontramos lo más rico, que es la omega, que la queremos en la carne del salmón. Y entonces, aquí nos va excelente. Miren, de fresas yo partí tres fresas para esta cantidad. Y la fruta, esta fruta está baja en calorías también. Y nos ayuda bastante la fresa. Así que no tenemos ahí nada de eso. Y los colores nos están quedando divinos. Así que un plato de esto, voy a decir yo, que nosotros nos llena, nos llena. Porque con todo esto, imagínense, y tenemos la proteína. La proteína de lo que nosotros estamos buscando, ¿verdad? Allí, disculpe que sale mi mano. Pero, este, así que comenzamos bien, alimentarnos bien con estos granos súper, súper deliciosos. Yo les agradezco mucho a todos los que, este, quieren disfrutar de este platillo. Miren, está saludable. Está rico, muy exquisito. Ahora, ¿quiénes no los tienen que comer? Los niños menores de cinco años, por la razón que son granos. Y no se los podemos dar a ellos. Así, a no ser que se los hagan, este, licuadito. Y de esa forma pueden dárselo. Pero así, así no. Ahora, todos los podemos comer. También, los señores de edad, ¿cuál es la razón? Porque muchos ya perdieron sus dientes. Pero los que tienen dientes están bien. O se los pueden hacer moliditos también. Y esta es otra opción para, para ellos. Pero, este, yo les agradezco mucho. Y espero que a alguien le guste ahora este desayuno. O una cena muy rico, muy saludable, muy baja en calorías, ricas en proteínas y también omega-6. Y nos ayuda para el metabolismo. Nos ayuda para que ese colon no se ataque. No haya un atacadero allí. Y tarde, más tarde, podamos estar en esa situación. Que Dios nos guarde, comer sano, saludable, es lo más rico que puede haber. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.